Cagarnos, hasta ya estoy grabando eh, ya estoy grabando chacos Mi amor, mi vida, mi caca podrida Así son las fiestas de ahora y las grabaciones de al ratos con el celular ¡Tribals! ¡Tribals! Mi amor, mi amor Vamos a traer eso Las voy a apetelear ¿Cómo se los viste ese? Deja, es que está ocupada con mi loja La cagas, me voy a sentar apetelear Escoge el tuyo, ahí está, ese, ese Ah, entonces tú No, tú escoge el uno, entonces no es la una No ¿Por qué no sabe qué pedo? ¿Por qué no mames? ¿Quién apeteó? Ahí está, ahí está Tú eres el azul y tú eres el amarillo, ¿no? Sí Ahí está, ahorita empezamos la grabación Nada, sé, hay que escoger las... Las fucking pistas Las fucking pistas Las fucking Las fucking Pro cámara, ¿eh? Justo el que no haga acrobacia A ver, ahora acelerar Con mi que avientas Con mi que avientas Con mi que avientas Ajá Pero no mames, no se vuelve de aventar el muñeco de otro culero ¿Aventar? ¡Ah, ya sé! Yo no sé Yo no lo tengo contemplado, ¿eh? Me encanta Lo que yo tenía que ir a caer A ver, a ver, madre Bueno, no, no, no Con respeto Con respeto Con respeto Ahora nada más dejen de un... Sí, jueguen liento El final con salto a up, sin salto Para que ya se vea que más chido, ¿no? O sea, no saltar para que el tiene en la cabeza O sea, tienes que llegar con todo y moto Si saltas al fondo ya te chingas Pues vayas, cojan su pinche motocross ¡Chinga, su madre! Ya me hice con esto ¡Para la rey! ¡Tampoco! Bueno, ya vamos a empezar aquí la... ¡GRAVIATION! ¡Jámen, déjenme finalizo! ¡Un minuto! No empiecen, no empiecen, no empiecen Así solitas van a empezar a caminar ¡Jámen! 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 ¡Jámen es el amarillo! ¡Y este güey es el azul! ¡Ay para qué aceleran! ¡Yo no sé! ¡Jajajaja! ¡Que pedo, yo quín soy! ¡Aguanten! ¡Jajaja! ¡Que pedo! ¡No presten, carajo! ¡Ya estamos todos! ¡Y ya no salgo! ¡Yo soy el de la 4-in-morton! ¡Jajaja! ¡Sabe! ¡Hagan acrobacias, maricones! ¡Me arreglaste! ¡Si aguanta! ¡Ah! ¡Penitas! Yo me estoy cayendo cada rato Yo soy el de la cuatrimoto Ahí tenemos nuestros colores Cada quien tiene su color rojo, amarillo y así ¡Gané! A ver chavos ¿Ya vieron quienes son no? Si La carrera continúa en tres Dos Y ahí escogen su moto Yo soy el de la rojo, este güey es el de la azul Y él el de la amarillo Cruce de fusión, no está prohibido Gritar a los rivales No está prohibido gritar a los rivales ¡No me grites! ¡Ya! ¡Ahí van! ¡Ahí van! En la peli ¡Ahí está! ¡Yo sí hice acrobacia! ¡Yo no! Las acrobacias también Las acrobacias también lo pueden hacer con los... ¡Andale! Con esos análogos ¡Ay! ¡Sí subí! ¡Sí subí! ¡Sí subí! ¡Sí subí! ¡Sí subí! Acrobacias, acrobacias maricones Está grabado eh ¿Quién no hace acrobacias? ¿Quién no hace acrobacias? ¡Pamba loca! ¡Ay! ¡Casi me muero! ¡No fuerzas! ¡Woohoo! ¡El canelo va a ganar! ¡Bótenlo! ¡Ajá! ¡No se vale! ¡Qué ujete eso! ¡Ahí está! ¡Ya gané! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya gané nada! ¡Ah! Pues creo que ya veía el último y con cuatro puntas ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡De hecho! ¡Tati! 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 A ver, todos con bici, todos con bici! ¡Hola! ¡Todos con bici! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡A ver qué pedo! ¡Ja ja ja! ¡Va a ser una mamada! ¡A lo mejor ni llegamos! ¡Ja ja ja! ¿Corredor está? Bueno, bici no puedes hacer la corbacia, güey, nada más adelante o hacia atrás ¡No manches! ¡No vamos a llegar, güey! ¡No, ya llegué! ¡No, ya llegué! ¡Ah! ¡Qué rata, güey! ¡Ja ja ja! ¡Ya llegué! ¡Ahí está! ¡Ja ja ja! ¡Ajá! ¡No, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me caí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No manches! Mírame que hay varias veces que... Estamos aquí en los sex games En los... No mames Bien, Skyper Skyper, güey No, ¿qué le pasé? ¿Skyper? Yo también dije Skyper Si se le van a ganar ¡Ganar! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 Segundo Sí, que me inventa y otra vez el tercero 6 puntos, no, 6 puntos ya tienes 16 21 Seguimos el bici Seguimos el bici La chile no ¿Quién se quedó con bici? Bueno, tenemos la chance de que nos huele La neta no La neta no No manches, esta cita Wey, creo que eliminen y nos van a ganar eh Y ahora lo van, va re recio eh Ya mami Nos van a ganar eh Ahí está, si llegué Ah, no llegué Nada, nada Uy, joder Wey, yo me quedé aquí No, yo me atoré Ja 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 No, no, pero yo así no voy a ganar, bro Ah, no chingue Ah, sí, 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 sí El segundo se quedó muy bien, el otro se quedó muy bien Segundo ¿Cuál segundo ni llegaste? No, sigo en segundo, güey Ah bueno, por el segundo de contacto Ya, la Foxbat, la Foxbat Ah, no, no, güey Ah, no se escuchó, güey Ah, chingas se repitió? Bueno, ya ni modo No, no No, yo soy la motito ¿Tú quién eres de Beteloto? Ah, si no he llegado Ya que al rato me sientas Ah, entonces la de la bicicleta Ah, te jodas ¿Hacelerante, güey? ¿Hacelerante? Ah, fuese así Ah, si llegué, no, llegué Ah, es que mi moto es la de acrobacia Cuando hacen está medio lenta No juegues Ah, ¿eso qué? Jajajaja Nadie llega, si no llega, tú no llegas Jajajaja Sí, güey, esta vez mapa te saliste No juegues, yo casi me cansé, sí No, 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 no Ah, por dos puntos Ahí estoy Pues te la pete baita No, no me comies Espérate Mmm No mami Ni comienes Jajajaja No, güey, si tú eres el primero que Ah, pues vamos para que él no acabara Jajajaja A ver si nos caemos todos ahí, güey Ay, ¿quién hizo ese trucazo, mamón? Yo... Ay, fechilingüina anda loco, güey Como me hice, güey Ay, 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 ay Ay, ay, ya no me caí Ya no me caí, ya no me caí Eso, y con truco de, de malabares, eh Y todo loco De Superman, Superman Superman ¿Ustedes que hicieron un backflip 360 con Death Ring? ¿Con cuál se hacen? Con este análogo, güey, con el análogo derecho Ah, bueno Jajajaja Jajajaja Ah, es de Diego Yo tampoco ¿A quién sí llegó? Yo ¡Ahí está! No, truco Superman, voy a llegar con Superman Jajajaja Llegaste sin truco, güey Porque le puse, le iba a poner Diego Y ya te alcanzó Por otro punto Todos con TK o Panda Todos con Panda Ahí estamos Ahí estamos Con Panda Con Panda Con Panda Son obvio Jajajajaja Es un cagado este, güey Aguas, aguas Aguas ¿Qué no estás? Ah, llame Ja, me la pelan ¿Qué me queda aturado? Eso es Eso es Jajajaja Ay, nos traen los caños, güey Qué burbos No te presiones, güey Tranquilo No te presiones Es un cagado Ah, penitas Ah, ya quedé de atrás Ah, ya fue el caballito ¿Qué es eso? El azul, no No, tú eres el amarillo, güey Tú eres el que está hasta allá Ya estaba viendo el que está hasta adelante, güey No, el que está hasta adelante es Canelo Pues ve tu color, güey Tú eres el amarillo No, no No se parece Y aquí ¡Woohoo! Ah, mierda Ah, qué buen final Ah, que le llegué en tercero Qué malditos Ahí está Sí, están iguales No, ya seis segundos Faltan dos carreras, ¿eh? Faltan dos carreras, nada más No, pues me acabo de alcanzar el fin No, yo no quiero, yo quiero con la pete baile Jajajajaja No No Ya Allá va a ser Echa T nachherada, ¿verdad? Ah, no llegué Qué mierda Ya, 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 ya Rever u la Martí Ay, también la gentilidad ¿Qué wey? ¿Pero yo qué pedo? ¿Sabe wey? ¿Sabrá Diosito? ¿Sabrá papá Diosito? ¿Sabrá Jehová? ¡Ah! No llegué ¿Por qué? ¿Descolgando papá? ¡Ah! ¿Qué pedo? Espera no otra vez ¡Espera! ¡Ah! Ya me caí ¡The Superman! ¡Ahí está! Llegué Llegué bien cagado Ni llegaba ¿No llegaron? No mira 0.02 Creo que Macarena es la decisiva Para ustedes 2 Quien gana de ustedes 2 No mames, sin apretar el botán Si, sin apretar el botán No, no nos alejamos Porque aquí estamos en el cuadro Si, con respeto El que no respete pa' malo acá en frente de todos Los 154 Yo respeto Pero aguanten, todavía no empiecen Todavía no empiecen A las 3 Una Ahora por pendeja Una, dos, tres Acrobacia puto ¿Qué es que no haga acrobacia? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Apúrale Memo! Si no el link mini te va a ganar Si no el link mini te va a ganar Fíjate chingo Ya nos chingo Ya nos chingo No, ya nos subí ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Eso es mala! ¡Ah! ¡Verdad! Yo no puedo hacer ni una ¡Ahí estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinchazote mamón! Si que no es la misma chingada ¡Eso es padre! Casi si me parto de lo orto eh ¡Que pido! Servio llegado ¡Si! ¡Ya te gano el link mini! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que les dije! ¡Que les dije! ¡Que les dije! ¡Que les dije! Acabaron 100 puntos los dos wey Y una ventana estúpida wey ¡Ahí está! ¡Que les dije! ¡Van a quedar en empates! ¡Que daron empates! ¡Si! ¿Por qué van a tener que aventar? ¡Jajaja! ¡Que les dije! ¡Van a quedar en empates! ¡Van a quedar en empates! ¡Van a quedar en empates! ¡Adiós! ¡Aguanten la riata! ¡No va!